¡Suscríbete! No eres un héroe. Sino un juguete. ¡Un juguete! Lo supiste desde el principio. ¡Eli! ¡No! ¡No! Busca a ese cabronazo. Encuentra a Jacob. Y mátalo. Te lo dije, no eres un héroe. Sino un juguete. ¡Eres David! Va a haber sangre para todos. Tú morirás. Ahora o más tarde. Es cosa tuya. Pero en cualquier caso, nadie te... Mi hermano predijo todo esto. No sé si habla con Dios, pero... Da igual. Él tenía razón. La humanidad está... Una vez más en crisis. No importa. Todo lo que avancemos... Siempre encontramos el modo... De destruirlo. Babilonia. Babilonia. Roma. Los imperios surgen. Los imperios caen. América. No es diferente. Creemos ser indestructibles. En la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra contra el Terrorismo. Sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite. Así estamos ahora. Justo aquí. Según lo previsto. Esperando a que alguien nos ataque. Y tú nos has atacado. Haciste todo lo que él predijo. ¿Qué harías? Y sin saberlo... No tenías... Ni puta idea. No tenías... No tenías... No tenías. Girls atentos. No sé si ahora debería darte las gracias. Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. Siento lo que ha pasado. De verdad. Lo que ha ocurrido no ha sido solo culpa tuya. Todos dimos con Whitetail de una forma u otra. Pero lo que nos unió fue la pérdida. Familias. Amigos. Eli nos devolvió una pizca de eso. Nos enseñó que solo podíamos apoyarnos entre nosotros. Era mi amigo. Lo echaré de menos. No fue cosa tuya. Eli lo sabía. Eli creía que si resistíamos... Si esperábamos, los edenistas desaparecerían. Pero no. Ni de puta coña. El cáncer no se va. Crece. Se propaga. Hay que estirparlo. ¡Sí! ¿Esos sartitos creen que el fin del mundo está cerca? Pues para ellos sí. Hoy es el fin de los edenistas. No pararemos. Hasta colgarte esos árboles. A todos esos hijos de puta. ¡Sí! 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 ¡Sí!